Y bueno Mauricio, antes de arrancar o ya arrancando, tenemos ahorita en la línea o en entrevista al senador Elis César Cervantes, senador de Morena por San Luis Potosí, y por cierto, parte de la CENTE, la Conegadora Nacional de Trabajadores de Educación. ¿Qué tal senador? ¿Cómo está? Mucho gusto en saludarle. Nacho, un gusto estar aquí contigo, el chapucero. Senador, este, fíjese que pues ya llevamos como que un mes más o menos, un poquito más de un mes en que arrancó las clases presenciales, ¿no? Y después de pues toda esta campaña de terror que vimos en Nueva Comunicación, de que los niños y los maestros se iban a enfermar y se iban a morir por COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo no sé usted senador, pero pues parece que no ha pasado mucho, ¿no? Que digamos, no ha habido ningún, no sé, supongo que ha habido algunos reportes de brotes, pero la verdad es que al final como que sí se tuvo razón en la estrategia. ¿Usted cómo la evalúa siendo, obviamente, parte del magisterio? Mira, yo lo que te puedo decir sobre ese tema es que es muy difícil ya vivirlo, vivirlo en la práctica real. Incluso una de las partes que se manejaban en el manual, pues era garantizar el agua en cada espacio. Pero no se puede en todas las escuelas. Siempre he sostenido que si la educación pública ha sobrevivido, es gracias a quienes están dentro de las instituciones y a los padres de familia que han sido siempre muy solidarios, como es el pueblo de México. Sí hay, sí hay unos casos, es un tema muy controvertido, sin duda alguna, porque, vamos, sí sabemos, sí podemos entender que mucha gente a lo mejor lo utilizaba, va a las fiestas, va a playas, sale de viaje, pero ya siendo una situación de Estado, pues con una vida que se pierda no podemos tener esa responsabilidad. Sí ha habido contagios, te platico, en la escuela donde yo tengo un permiso sin goce de sueldo, actualmente mi directora y una compañera de escuela tienen COVID y es una de las que tuvieron que cerrar. Pero sin duda alguna, el magisterio también ha sido de los mayores referentes y nos han dado el reconocimiento el gobierno federal. A mí me tocó, todavía estaba frente al grupo, me tocó vacunarme con la CanSino. Entonces, sí somos un gremio que también ha sido considerado y que hasta podríamos decir que es privilegiado en algún sentido. Bueno, entonces, ¿usted cómo evaluaría, senador y como maestro, de la estrategia esta de regreso a clases presenciales? Del 1 al 10, ¿qué calificación le pondría? Híjole, es que mira, creo que la estrategia debe enfocarse al diálogo. Yo sí le haría algunas modificaciones a esa estrategia, porque son diferentes condiciones las que se viven en las escuelas. Hay escuelas que tienen una población muy baja y que por esas características son muy grandes, están espaciadas. Pues las escuelas, los niños pueden volver, los maestros. Pero también hay escuelas que en extensión territorial son muy pequeñas, pero en población son mayúsculas. Y yo veo que no ha habido tantos casos también, porque mucha gente no ha mandado a sus hijos a las escuelas. Entonces, creo que se tiene que dejar yo el planteamiento que haría y muy respetuosamente es que se le dé la confianza a los docentes, a las escuelas, porque cada escuela tiene sus diferentes particularidades. Y algo sí te puedo garantizar, el magisterio, con supervisores o sin ellos, que los vayan a ver y que vayan a ver si planean, si están trabajando, el magisterio en su casi la totalidad es un gremio muy noble que siempre ha dado más de sí mismo. Entonces, yo estoy seguro que se va a cumplir, se va a sacar la chamba. A mí me tocaron las clases a distancia, por eso te puedo decir que no fue menos trabajo, fue un mayor trabajo, pero sin duda hay problemas en el país de conectividad que se han ido atendiendo y que es una de las posturas en esta cuarta transformación que se tienen que abatir. Senador Eli César, siendo parte de la coordenadora nacional, la CENTE, ¿cuál es su opinión de lo que pasó en Chiapas, no? A ese como un mes, cuando fue el presidente López Obrador y bueno, finalmente fue bloqueado hasta creo que tres veces en su camioneta por exigencias, yo creo que locales, ¿no? De un fondo de ahorro y bueno, otras cosas, una caja de ahorro, algo así. Y bueno, el presidente la verdad es que dijo que no se iba, él no iba a permitir que lo chantajeara. ¿Cuál es su opinión? O sea, finalmente pues también es de Morena, obviamente apoyo a la 4T, pero pues también de la coordinadora. ¿Cómo coincilia estas dos cosas? Fíjate que fue un tema muy lamentable lo que sucede, sin duda alguna, no es lo que todos esperamos que se dé, pero debemos entender, para entender a la CENTE debes haber estado adentro, formar parte de ellos. La CENTE es un movimiento que sin duda alguna ha resistido pues a la represión, ¿para qué nos vamos tan lejos, no? Nos tocó con el gobierno de Peña Nieto, aquí en el Zócalo. O sea, es un gobierno totalmente diferente. Creo que los argumentos que se tienen tanto de un lado como de otro tienen su validez, pero no nada más había maestros en ese, en esos bloqueos. también había el sector salud, también había estudiantes. Venimos de la lucha social. Y mira, yo ahorita lo puedo decir, lo reafirmaré, tenemos el mejor presidente en el peor momento que está viviendo nuestro país, o incluso la humanidad de nuestros tiempos. Y tenemos al mejor presidente, y se han estado sacando grandes cosas, pero esto también va a concluir en el 2024. Y esperemos que haya una continuidad. Por eso estamos trabajando arduamente, porque continúe la cuarta transformación. Pero la CENTE también debe mantener su vida, su independencia, va a seguir resistiendo. Y las demandas que se tienen son demandas legítimas. O sea, sí podemos ver que en Oaxaca, donde la parte que ahorita la 4T está atendiendo, porque hay una deuda histórica con el sureste mexicano, porque había una pobreza y se está combatiendo. Pero en esos lugares, la lucha de la coordinadora siempre ha sido, y sus planteamientos ante los gobiernos, no nada más gremiales, es una lucha social. Entonces, yo sí esperaría que tuviéramos el diálogo que se reincorpore o se restablezca el diálogo entre el presidente. Tiene razón el presidente al decir, yo no merezco ese trato, porque yo he sido diferente, yo los he escuchado, y también hay que valorarlo. Recibió antes a la CENTE que al CENTE. Se reunió antes, ha tenido, si no me equivoco, tuvo 18 reuniones con ellos, pero debemos entender que la CENTE es una pluralidad. Yo la primera vez que estuve en el Senado, entré con la DPN, que es la Dirección Política Nacional, representando a San Luis Potosí, y no te lo miento, salimos con una minuta después de hablar durante un largo tiempo con la Comisión de Educación del Senado de la República, y salimos, leímos el dictamen, y la base dijo no. Y cuando la base dijo que no, pero es que miren, vamos por partes, no. Y entonces nos tuvimos que regresar a entrar y decir, ¿saben qué? Pues la minuta no tiene válidas. Entonces, es una situación muy compleja ahorita, y también me gustaría hacer esa puntualización, en Michoacán no es la CENTE la que tiene bloqueadas las vías carreteras, es el CEN, el Comité Ejecutivo Nacional Democrático, no es la CENTE, pero la CENTE... ¿El CENTE? El CENTE, no, 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 el CENTE. ¿El CENTE? Ajá, sus siglas son C-E-N-D, C-E-N-D, ¿Y es parte de la CENTE? No, es parte de la sección 18, en algún momento fueron parte de la CENTE, después se desmembraron, y la CENTE se ha nombrado, ya ha dicho, este, no son, ellos no son la CENTE. Entonces, es otra expresión que está en la sección 18 de Michoacán, pero no es la CENTE, y bueno, en todos los medios y todo, dicen la CENTE que no tiene bloqueado, ¿no? Entonces, creo que debe haber esos canales de comunicación, y creo que la CENTE siempre está abierta al diálogo, nuestra clave siempre ha sido negociación, movilización, negociación, o sea, es parte, nosotros hemos hablado con todos, y yo creo que las diferencias son de forma, no de fondo, y es una misma lucha que se ha abanderado. Y con Delfina Gómez, finalmente la primera maestra como titular de Educación Pública, ¿ustedes ven una nueva mística o es más de lo mismo? Al final, este, pues, el hecho de que sea maestra, aparte del magisterio, pues, no ha cambiado las cosas. ¿Cómo evalúas, cómo evalúas tú esto? Pues mira, primeramente, creo que es muy favorable que sea una maestra, porque siempre teníamos a gente que no tenía nada que ver con el magisterio. Otro aspecto favorable es que es mujer, y creo que en este momento histórico también se le está revalorando a las mujeres, que hace unos días hayamos tenido la comparecencia de la encargada de la Seguridad Pública del país, Rosa Isela, Rodríguez, pues, es algo maravilloso, es algo nunca antes visto. ¿Por qué? Porque a las mujeres les hemos dejado la responsabilidad, o se les ha dejado la responsabilidad siempre de llevar los hogares, y han sacado, y son las que nos han formado muchas de las veces, entonces, ¿por qué no dejarles esa seguridad? ¿Por qué no dejarles la conducción de un Estado, la conducción de un país? O sea, yo creo que es el momento en que las mujeres pueden tomar decisiones, pero también, y no es, porque la oposición dice que no vivamos en el pasado, pero es una realidad, es lo que nos heredaron. Yo lo pondría como un ejemplo los inquilinos llegaron y nos dejaron tuberías rotas, una instalación eléctrica pésima, saquearon la casa, y ahorita se está reconstruyendo, entonces, entiendo que la Secretaría de Educación, pues, fue una de las muchas cajas chicas o grandes para el saqueo, y lo que se está tratando de hacer ahorita, pues, es ir corrigiendo, no se puede tan rápidamente, veo que se están haciendo los esfuerzos y yo tengo la confianza, he conocido a partes, formo parte de la Comisión de Educación y he conocido a diferentes de los integrantes que hoy están a cargo de las dependencias y creo que va a haber resultados. César, mucho gusto en saludarte, Mauricio, aquí también atento a lo que estás mencionando, fíjate que mientras escuchaba tus comentarios, también revisaba las opiniones en el chat, y esto de las movilizaciones, pues, es yo creo que de los temas más polémicos, en el caso para muchos en el tema de los maestros, pero aquí yo creo que lo importante y sobre todo con la anécdota que nos platicaste tú sobre esto de la minuta, pues, ahorita hay una oportunidad que yo creo que no tenían antes, que es la que se puede aprovechar también, sobre todo de convertir este movimiento social, ya aterrizarlo en algo más concreto, porque se ha hablado de la reforma educativa de Peña Nieto, de echarla para atrás, pero bueno, tal vez no solo es necesario echarla para atrás, sino también impulsar algo, algo distinto, sobre todo, yo no sé qué visión tenga sobre esto, qué es lo que se ha hablado al interior de la coordinadora sobre la posibilidad de aterrizar sus demandas, vamos a decirlo así, hacerlo de manera institucional, para ir dejando atrás esta serie de movimientos, esta demanda de justicia en las calles y que, pues, ya se refleje, ¿no?, en una eventual reforma educativa donde se incluyan estos puntos y, pues, los maestros puedan regresar a las aulas con toda tranquilidad, ¿cómo ves todo este escenario? ¿Qué pasos han dado ustedes en este sentido para que tienen estas posiciones ahí como legisladores? Bueno, en primera yo tendría que decir que la CENTE también se asume apartidista, no antipartido, sino esa apartidista respeta la libre militancia, hay quienes somos de partido político, hay quienes son antipartido, hay quienes son apartidistas y todo eso se respeta, pero sí se tiene una regla que es que ningún legislador, o sea, la CENTE no tiene legisladores, yo no me podría asumir, aunque soy de la CENTE, yo no podría decir soy el senador de la CENTE, yo creo que puedo ayudar y puedo aportar en este tema porque conozco ambos movimientos, o sea, yo entré a Morena y me fui desligando ahí a la par, porque al final es la misma lucha social, pero en Morena yo desde el 2009 empiezo con la entrega del periódico Regeneración y sí se ha avanzado, se ha avanzado por ejemplo en el tema de la caída de esa reforma de Peña Nieto que ponía en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores y eso no es cosa menor, o sea, eso causó muertes, causó enfermedades por el exceso de presión de las personas, porque no tenían el acceso a la tecnología, es como si pusieras, vamos, a una de las personas, le dices, porque luego nos comparan con Filipinas, ¿no? y le das un roble muy bonito íntegro y le dices, pues aquí están todos los materiales, ponte a hacer tu escultura y luego los mexicanos nos daban una madera apolillada, húmeda y no nos daban herramientas, nos decían, hay con lo que tengas, entonces lógicamente que no tenemos las mismas condiciones para generar la misma escultura, pero los maestros han hecho lo propio, hay todavía una deuda y uno lo entiende cuando está en estos espacios que tiene que ver con presupuesto, el presupuesto no alcanza, si bien es cierto, ahorita hubo un presupuesto, el presupuesto de la Secretaría de Educación es millonario y siempre se lo habían robado y siempre lo habían malgastado y las escuelas estaban en el abandono, el día de hoy se tiene, por ejemplo, la Escuela es Nuestra, un programa donde se está confiando directamente en los padres de familia y donde ha habido muy buenos resultados, el día de hoy los maestros tienen segura su estabilidad laboral, porque una estabilidad laboral no nada más implica el decir que me van a pagar la quincena, yo tengo un crédito por ejemplo del Issste, como muchos maestros, y con qué lo pagas si te despiden, entonces son muchas cuestiones que se abarcan, pero también hay una deuda con el magisterio, te estoy hablando que en promedio son arribita de 11 mil pesos el salario base de un maestro de primaria o de preescolar, y lo de la carrera magisterial que se quitó y que ahora es la carrera de los maestros y las maestras, pues no alcanza para todos, entonces si son temas presupuestales, si estamos enfrentando una pandemia, pero yo creo que todo eso, los avances, esa información se puede resolver por medio del diálogo, mientras haya más diálogo, mayor comunicación, pues es la parte que tenemos que privilegiar, y yo creo que así vamos a avanzar mucho, porque hay algo que no nos debemos olvidar, tenemos ejemplos, está por Brasil, un excelente gobierno que sacó de la pobreza a muchos, que educó a muchas personas, y luego vuelve la derecha más radical, por eso es necesario que la gente siga viva como lo que es, como un movimiento horizontal, por eso también es necesario que todos le abonemos al diálogo para no tener que llegar a esos procesos, porque algo también yo te digo, el presidente ha sido sin duda alguna, y estoy de acuerdo, no se merece ser tratado así, pero también la gente le ha bajado muchísimo, muchísimo, o sea, ya no es la gente que está en el Zócalo, que está teniendo marchas masivas, que está en el monumento a la revolución, creo que es recíproco, y creo que se le da el reconocimiento al presidente, y que el presidente además tiene el cariño y el apoyo de muchos maestros, incluido ese respeto por su lucha de muchos que estamos en la SEMP. bien, pues, senador César, pues, agradecerte la oportunidad, ¿no?, este espacio para poder platicar contigo, Nacho. así es, pues, muchas gracias, senador, y bueno, pues, un gusto saludarle, estamos pendientes. Un abrazo para ti, para todo tu auditorio, de verdad, muy contento de haber dialogado con ustedes. Igualmente, muchas gracias, Eli, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está el senador, Eli Cervantes de Morena, de San Luis Potosí.